¿Sabes qué es la osteoporosis? Es una enfermedad que ataca directamente a los huesos. En la imagen que estás viendo puedes apreciar de un golpe de vista la diferencia entre un hueso sano y otro afectado por la osteoporosis. ¿Qué ocurre? Nuestros huesos están formados por el tejido óseo compuesto por células y sustancia extracelular. Este tejido vivo, como los demás de nuestro cuerpo, se está reemplazando y renovando constantemente. En el caso de la osteoporosis, la generación de hueso nuevo es más lenta que la eliminación del viejo, por lo que disminuye la masa ósea, el hueso se vuelve más poroso y provoca que se debilite, y por tanto el riesgo de sufrir fracturas aumenta. Es una enfermedad frecuente. Afecta tanto a mujeres como hombres, aunque la prevalencia en ellas es mayor. En mujeres mayores de 50 años, una de cada tres se ve afectada por esta enfermedad, y en mayores de 75 años, una de cada dos. En hombres mayores de 50, por su parte, se ve afectado uno de cada 20, y uno de cada 10 en mayores de 75. En los 30 y 35 años, las personas suelen alcanzar su pico de masa ósea. ¿Qué significa esto? Que se adquiere la máxima cantidad de hueso. A partir de entonces, se produce una pérdida progresiva y natural de la masa ósea, por lo que el envejecimiento es una de las causas, o al menos un factor de riesgo de esta enfermedad, a lo que se suman factores genéticos y hereditarios, así como la mala alimentación y falta de ejercicio físico. Uno de los principales inconvenientes es que es una enfermedad silenciosa. No presenta síntomas ni causa alteraciones por sí misma hasta que la pérdida de masa ósea es tal que comienzan a aparecer fracturas. Las más frecuentes son las de cadera, muñeca y vertebrales. A pesar de no mostrar señales, sino hasta que está en estado avanzado, los reumatólogos tienen una amplia gama de herramientas para su diagnóstico precoz. Para tratar la enfermedad, se suelen recetar fármacos que evitan la pérdida de masa ósea o aquellos que estimulan la formación del hueso. Sin embargo, el reumatólogo es quien valora lo más adecuado en cada caso. Pero la mejor forma de contribuir a evitar la osteoporosis es teniendo unos hábitos de vida saludable, como incrementar el consumo de calcio, si bien puede tomarse en suplementos, lo podemos encontrar de forma natural en vegetales crucíferos como coliflor, berro, col, brócoli y hortalizas de hoja verde. Frutos secos, frambuesas, cítricos o pescado azul. Asegurar la correcta absorción de la vitamina D, ya que ayuda a fijar el calcio en los huesos. Se puede obtener con baños de sol de 15 o 20 minutos o el consumo de alimentos como setas o huevos. El tabaco tiene sustancias tóxicas que afectan los procesos de absorción del calcio y reducen la densidad ósea, por lo que es fundamental evitarlo. De la misma manera, el alcohol contiene toxinas que incrementan el deterioro de los huesos, por lo que es recomendable evitar su consumo. Practica ejercicio regular. Es clave, ya que permite mantener los huesos fuertes. Correr, trotar, caminar, bailar, hacer pesas, yoga. Elige ejercicios que te resulten divertidos para que te mantengas constante. Recalcamos que es fundamental que ejercites tu cuerpo a menudo. Es muy importante mantener un peso saludable, ya que un sobrepeso, además de estar asociado con numerosas patologías, como cardíacas o respiratorias, y lesiones como hernias, implica un mayor desgaste de los huesos y, por tanto, un mayor riesgo de sufrir osteoporosis. Mantén una buena higiene postural, ya que en principio, aunque pueda parecer insignificante, una mala postura puede provocar lesiones y el debilitamiento de tus huesos. ¿Por qué? ¡Gracias! Id adjustments